Bueno, señores, continuamos con esta tercera parte de este interesante taller que estamos desarrollando sobre planificación educativa. Ya son 83,049 las personas que han decidido apoyar este canal, que han decidido apoyar todo este contenido que nosotros estamos haciendo. Si todavía no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones y que compartas siempre el contenido que nosotros estamos realizando. Vamos a empezar a continuar, mejor dicho, porque ya tenemos esta es la tercera parte de este interesante taller, de este interesante material que estamos desarrollando y vamos a continuar. En el video anterior nos quedamos en la pregunta número 25 de este material. Vamos a ver la número 26 que dice lo siguiente. Son todos aquellos materiales tangibles e intangibles. permiten o no, perdón, permanente o no permanentes que utiliza el docente para desarrollar sus actividades. Registro de grado como opción A, opción B dice instrumento, opción C dice recursos educativos y opción D dice recursos digitales. Entonces, señores, todos esos materiales tangibles que nosotros podemos tocar, como también esos materiales que nosotros no podemos tocar, todos esos materiales que son permanentes, pero también los que no son permanentes son materiales educativos en este ámbito que estamos desarrollando, que es la planificación educativa. Entonces, esos materiales o esa esa pregunta número 26, la opción correcta, la opción C. Vamos a continuar con la pregunta número 27. Invitándolo a todo el que no se ha suscrito, que se suscriba, que active la campanita y que me dejen los comentarios. Qué taller, qué tema quiere que tratemos en un próximo taller sobre el concurso de oposición? Vamos a ver aquí, dice lo siguiente, la número 27, dice es un proceso sistemático, continuo y dinámico que incluye a toda la comunidad educativa en la cual se miden los logros y las competencias alcanzadas por los estudiantes y los objetivos del centro educativo. Opción A, cierre de año escolar. Opción B, evaluación educativa. Opción C, evaluación de desempeño y opción D, evaluación diagnóstica. Señores, ese proceso que es sistemático, que es continuo y que es dinámico y que incluye toda la comunidad educativa y que lo usamos prácticamente para medir las competencias alcanzadas por los estudiantes y para medir si el centro educativo donde estamos ha logrado los objetivos que se ha propuesto durante el año es la evaluación educativa. La puede hacer el docente con sus estudiantes y la puede hacer el centro educativo también de manera general para saber si ha logrado los objetivos. Vamos a continuar, señores, con la número 27 de este material. Invitándole a que se suscriban a los que no lo han hecho. Dice aquí la número 27, 27, fue la 27. Bueno, la 27 la que teníamos. Vamos a la 28. Dice aquí, es aquella evaluación que realiza antes del proceso de enseñanza y aprendizaje y tiene como objetivo medir y prognosticar los saberes de los estudiantes. Entonces, aquí tenemos opción auto evaluación, opción B, evaluación sumativa, opción C, evaluación formativa y opción D, evaluación diagnóstica. La respuesta correcta, señores, evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque esa es la evaluación que se realiza, que se hace antes de iniciar el proceso. Es como nuestro punto de partida para saber qué traen nuestros estudiantes, qué tenemos prácticamente y cómo prognosticar esos saberes. Es verdad, el objetivo para medir y prognosticar esos saberes, o sea, es la que se hace, señores, a inicio de todo proceso. Una evaluación diagnóstica. Y nosotros las hacemos cada vez que nos llega un nuevo grupo de estudiantes. Vamos a continuar con acá, señores. Vamos a continuar. Dice aquí la número 29. Dice, es aquella evaluación que se realiza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo la formación continua de los saberes de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de evaluación se va, en este tipo de evaluación o este tipo de evaluación se va calificando continuamente. Tenemos opción A, evaluación diagnóstica. Opción B, evaluación sumativa. Opción C, evaluación formativa. Y opción D, tenemos la evaluación de los aprendizajes. Señores, la evaluación, la evaluación que se hace, se realiza durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de una formación continua de los saberes de los estudiantes, la evaluación formativa. Se hace durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La diagnóstica se hace al inicio. La formativa se hace durante el desarrollo del proceso. Y vamos a ver la otra pregunta. ¿Qué tiene por acá? ¿Qué tenemos por acá? Vamos a ver. Dice aquí, es aquella evaluación que se ejecuta al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tiene como objetivo medir los logros de los estudiantes para obtener una calificación general de todo el proceso. Tenemos opción A, evaluación sumativa. Opción B, evaluación diagnóstica. Opción C, evaluación de los aprendizajes. Y opción de evaluación formativa. Señora, la respuesta es la evaluación sumativa. La evaluación sumativa es la que se hace a finalizar el proceso. La diagnóstica se hace al inicio del proceso. Y la formativa se hace durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tienen que tener esos tres aspectos bien claros. Y la evaluación, señores, de forma parte, esencial de lo que es ese proceso de planificación. Yo creo que planificar sin evaluar no tendría sentido. Al final tenemos que evaluar lo que planificamos a ver si hemos logrado nuestros objetivos o los objetivos planteados. Aquí vamos entonces con la pregunta número 31, que dice lo siguiente. En este momento de clase, en este momento de clase donde se realiza una introducción del tema que se abordará con el fin de despertar el interés del estudiante y establecer conexión con los conocimientos previos. ¿Cuál es ese momento de la clase que estamos hablando? Opción A, momento de desarrollo. Desarrollo, desarrollo, opción B, cierre, opción C, inicio y opción D, final. Señores, si me están hablando de un momento de la clase donde se realiza una introducción del tema para despertar el interés de los estudiantes, me está hablando del momento de inicio. O sea, ahí es que yo despierto el interés de los estudiantes con una recogida de saberes previos, un saludo muy dinámico, retroalimentación del tema anterior, conocer los saberes previos que tienen ellos del tema que yo voy a dar. Vamos a ver por acá, vamos a ver con la número 32. ¿Qué tal? Dice aquí lo siguiente. Es aquel, es el momento, perdón, es el momento que se presentan los contenidos de manera organizada y estructurada utilizando estrategias de enseñanza apropiada para el tema y los estudiantes. ¿Cuál momento es ese? Opción A, momento de inicio. Opción B, desarrollo. Opción C, cierre. Opción B, todas son correctas. Aquí, señores, cuando me está hablando de un momento de la clase donde yo presento como docente los contenidos de manera organizada y estructurada utilizando estrategias de enseñanza y aprendizaje apropiada para el tema y para mis estudiantes, me está hablando del momento del desarrollo. Todo lo que nosotros hacemos es de manera organizada, es de manera estructurada y usamos estrategia de enseñanzas apropiada para explicar el tema y apropiada también para nuestro grupo de estudiantes. ¿Estamos claros? Ese es el momento de desarrollo. ¿Estamos claros? Vamos a continuar con la número 33. Dice lo siguiente. Es el momento donde se realiza una síntesis o recapitulación de los contenidos tratados, destacando los aspectos más relevantes y razonando los aprendizajes clave. Es el momento donde se realiza una síntesis o recapitulación de los contenidos tratados, destacando los aspectos más relevantes y reforzando los aprendizajes clave. Opción A, momento de inicio. Opción B, desarrollo. Opción C, cierre. Y opción de todas son correctas. Señores, es el momento donde se realiza una síntesis. Una síntesis final, ¿verdad? De todo lo contenido tratado. Entonces, me está hablando del momento de cierre. Así es que nosotros debemos cerrar una clase, más o menos, haciendo una síntesis o una recapitulación de todo el contenido que hemos tratado. Esas palabras se me hacen un poquito difícil a veces pronunciarlas, pero bueno, me excusan. Se entendió. Vamos aquí con la número 34. Dice lo siguiente. Son las herramientas donde el docente guardará las evidencias y las recogidas de las evaluaciones. Existen varios instrumentos de evaluación en los cuales el maestro debe poner especial atención al momento de seleccionarlo. Opción A dice técnica, técnica de evaluación. Opción B dice instrumentos de evaluación. Opción C dice estrategia de evaluación. Y la opción D dice estrategia de planificación. Señores, eso está prácticamente regalado ahí porque me está hablando. Existen varios instrumentos. Me está hablando de los instrumentos de evaluación que son varios. Son muchos instrumentos de evaluación. Son varios instrumentos de evaluación que nosotros podemos usar al momento de evaluar. Entonces, ¿para qué sirven? Son herramientas que nos sirven para nosotros guardar evidencias, recoger información, etc. Por ejemplo, un instrumento de evaluación muy usado es la lista de cortejo, una escala estimativa, una rúbrica. Podemos usar también una lista de observación, un registro anedóptico, etc. Esos son algunos instrumentos. Vamos a ver por acá, vamos a ver. La número 35 dice. Es un diseño elaborado partiendo de una problemática propuesta por los estudiantes dirigida por el docente en la cual se desarrolla una estrategia aplicable al entorno del aula. Situación de aprendizaje. Opción A. Opción B dice instrumentos de evaluación. Opción C dice estrategia de planificación. Y opción D dice planificación educativa. Señores, me está diciendo, aquí me está hablando de la situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje es un diseño elaborado partiendo de una problemática real. O sea, nosotros elaboramos la situación de aprendizaje partiendo de una problemática real, preferiblemente. ¿Verdad? Y debe ser propuesta por los estudiantes. Esa curiosidad debe salir de los estudiantes. Que ellos mismos sean los que identifiquen su problema. Y ya luego usted como docente se encarga de darle forma al planteamiento de esa situación de aprendizaje. No sé si me doy a entender. Señores, ese material se lo voy a dejar en la descripción de este video. Es un material bastante interesante que nosotros hemos elaborado con el propósito de apoyarle en este proceso de concurso de oposición. Tiene 35 preguntas hasta el momento. Quizás nosotros podemos seguir ampliando más este material. Pero bueno, me parece bastante interesante hasta acá. Ya en el próximo taller, nosotros lo que vamos a hacer es ejecutar una planificación usando la matriz. Algunas de ellas, ¿verdad? Una planificación diaria, una planificación de unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser para otro contenido. Yo quiero que ustedes aquí me dejen en los comentarios, claro está, qué contenido le gustaría, qué otro taller le gustaría que nosotros desarrollemos aquí en el canal. Para nosotros buscar información y claro, con placerlo a todos ustedes como siempre. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir siempre el contenido que nosotros estamos desarrollando. Nos vemos en un próximo video.